hola a todos un saludo aquí estamos de nuevo con otro tutorial en esta ocasión vamos a ver también otra de las cosas que me habéis preguntado bastantes veces que es el tema de cómo poner las imágenes en nuestras listas de juegos en retroarch es un tema que es un poco bueno es fácil es muy sencillo pero que voy a intentar explicarlo de varias formas para que os sea todo mucho más sencillo de poner en toda vuestra colección voy a hacer con algunos ejemplos y demás así que nada como siempre sabéis darle al vídeo suscribirse al canal y todo eso que ayuda un montón la campanita para que se avise y si queréis contribuir a apoyar al canal para que no desaparezca pues tenéis un botoncito muy bonito al lado que pone unirse en youtube que sirve pues para eso pues para apoyar a los canales pequeñitos así que maná dicho todo esto vamos al día lo primero que vamos a hacer es crear una lista de nuestros juegos preferidos pero para ello pues vamos a hacer un pequeño ejemplo para esto pues bueno nos vamos a meter directamente en una carpeta donde tengamos nuestras roms yo voy a crear aquí una carpeta que la voy a llamar yo que sé roms temp vale y vamos a poner no sé vamos a poner venga yo siempre pongo de esto vamos a poner unas cuantas roms de la mega drive la voy a llamar mega oh mira vamos a poner todo el nombre entero vamos a poner mega drive vale aquí vamos a copiar para que lo veáis un poquito vale imaginaos que tenéis pues yo que sé estas un puñadito de roms sin ningún problema he copiado las roms de un sitio a otro y vamos al lío lo primero que tendríamos que hacer es crearnos una lista de reproducción así que nos vamos a retroarch y lo creamos una lista para que nos haga nuestro sistema como veis en mi caso no tengo yo ninguna opción para crear aquí listas porque porque yo las tengo desactivado es una cosa que yo empecé no uso y recomiendo no usarlo porque para eso tenemos los launchers como launch box que nos permite por muchas más opciones y configuración aparte de que sea más rápido pero bueno quitando todo eso como veis no la tengo como se soluciona esto o como se ocultan las opciones ya lo expliqué en el vídeo anterior pero bueno nos vamos aquí a ajustes nos vamos a interfaz de usuario en vistas y equipo bueno pues pondríamos en este caso tenemos que activar la que pone importar contenido y mostrar pestañas de listas de reproducción vale y importar contenido vale lo que vamos a hacer es importar esas roms que he puesto yo en la carpeta como veis tengo aquí alguna que he cargado vale de la mega drive pero como veis solamente hay una no hay miniatura no hay nada hacemos directamente pues bueno lo de importar contenido antes cuando hacíamos importar contenido lo que teníamos problema era que solamente cuando buscábamos en una carpeta nuestra rom solamente reconocían las que tenga en su base de datos cualquier otra que no esté en su base de datos pues no lo va a reconocer entonces como solucionamos todo eso bueno muy sencillo siempre vamos a hacer escaneo manual es mucho mejor siempre escaneo manual para cualquier sistema le damos nos dice es también bastante sencillo de ver carpeta de contenido donde tenemos nuestras roms vamos a nuestra carpeta donde nosotros tenemos nuestras roms vale en este caso ya veis que he creado la carpeta se llama roms tem que aquí hemos creado la carpeta que ponía mega drive entramos dentro y aquí dentro de nuestra carpeta pues decimos buscar en esta carpeta nos dice de qué sistema estamos hablando podemos ir izquierda o derecha como siempre o cambiamos personalizado sería nosotros crear una lista aparte o ya de un sistema que no lo tengamos en este caso pues bueno como hemos puesto mega drive pues vamos aquí se cambiará y genesis y le damos damos un segundo yo vale nada simplemente era para cambiar la música que era un caso trágica elegimos el sistema no tenemos nombre personalizado no me ha puesto personalizado núcleo le podemos o no asignar un núcleo si queremos a la lista en este caso podemos esto lo podemos hacer antes o después pero bueno lo podríamos hacer de los núcleos que tenemos nosotros instalados no de todos vale pero solo de todos los que tenemos instalados pues tenemos que seleccionar un núcleo en este caso pues para la manera que ponemos el genesis plus gx extensiones vamos a decirle que nos daría igual también nos cargaría para pasamos de esto generalmente nos va si elegimos un núcleo pues ya se generará esto pero bueno podríamos agregar alguna por si no queremos que nos busque solamente los que por ejemplo o lo que fueran escanear dentro de archivos esto bueno decirse vencí etcétera no de momento lo vamos a dejar próximamente queremos esto si no funcionará y demás pues tendría que hacer el escanear dentro del archivo porque ahora mismo lo que teníamos yo ya tengo comprimidas lo que haríamos era ejecutar el archivo punto zip si no funcionara tenemos que escanear dentro de los de los archivos para que nos genere correctamente el contenido si tenemos si hemos seleccionado un sistema arcade podemos darle un dat que es lo que se usa que armarme rom center o demás sistema para generar los nombres largos sino en arcade nos podrán los los nombres cortos y no entenderemos qué juego es cual no pues entonces dándole un dat que lo seleccionaríamos y ya está pues se haría y bueno y se activaría esta opción sobre inscribir la lista existente como yo ya tengo una creada vamos a poner que sí que me la reemplace y comenzar escaneo vamos a darle comenzar escaneo nos han encontrado contenido bien vamos a poner que nos escane dentro de los archivos soportados porque porque cuando yo he hecho un escaneo esto busca las extensiones que lo soporta pero la comprimida obviamente no soporta lo que hay dentro entonces vamos a poner que nos escaneen dentro de los archivos comenzar escaneo escaneo finalizado y en teoría ya debería de estar vamos a mirarlo y como veis ahora antes tenía una ahora tengo varias ROMs podríamos comprobar directamente si funciona cualquier ROM haciendo clic en él y como veis arranca correctamente bueno ya tenemos la lista creada ahora si nosotros como ya sabéis si nosotros no metemos aquí a nuestra lista no vemos no vemos ninguna foto y algunos os habéis preguntado ¿cómo se hace para ver la foto? bueno pues muy sencillo para ello vamos a usar otro programa que me parece bastante interesante para descargar nuestras fotitos pero bueno primero básicamente ¿dónde va la foto? muy sencillo nos vemos al directorio que tenemos de retroarch tenemos una carpeta que se llama thumbnails dentro de la carpeta thumbnails tendríamos que tener una carpeta que se llama call igual que el mismo nombre de la carpeta cuando descargamos una imagen podemos muchas veces intentar descargar una imagen de retroarch para que nos cree la carpeta si nos deja el sistema tendríamos varias opciones una de ellas sería dentro de retroarch en actualizador en línea podemos darle podríamos poner que se descarguen automáticamente las carátulas que encuentre o podemos actualizar la miniatura de las listas es decir nosotros le damos aquí nos dice mira todas estas son las listas que tienen nosotros hemos creado esta nueva y le decimos búscame a ver si me encuentras alguna carátula que tengas en la base de datos entonces esto buscará y si encuentra alguna que tenga en la base de datos la descargará esto es una de las formas ahora miramos por ejemplo a ver si nos ha descargado alguna ahí está nada, nada, nada como vemos pues no ha descargado ninguna carátula porque obviamente ninguna de las que he puesto pues al parecer las ha encontrado ahora bien otra de las formas que podemos hacer es pulsando F5 al pulsar F5 entramos en modo escritorio como veis tenemos aquí retroarch en esta parte y tenemos aquí nuestras roms este es el retroarch normal y aquí tenemos el mismo retroarch pero en una interfaz de Windows o sea este no valdría lo tenemos aquí aquí como veis tenemos nuestras listas de consolitas y demás tenemos nuestra seca migrada de genesis y tenemos nuestros jueguecitos pues como veis pulsamos en 1 y aquí veis que pone caja pantalla de título captura de pantalla pues simplemente tendríamos que poner una imagen en la caja vamos a poner a ver si tengo por ahí alguna imagencita por ejemplo aquí en este en el 3 ninjas pues imaginaos que quiero cambiar la carátula de este juego pues yo me voy aquí tendríamos la aquí en Mega Drive media imágenes y aquí tenemos una carátula de 3 ninjas vamos a poner esta estas son las combos que ahora os enseñaré como se hace pero bueno tenemos 3 ninjas aquí este pues sacamos nos vamos a la interfaz de lo que tenemos bueno podemos ya pone aquí arrastra la imagen pero ponemos copiarla simplemente pues arrastraríamos la imagen aquí como veis ya estaría puesto y en teoría no hay que hacer nada más ya estaría asignado podríamos cerrar RetroArch y en principio debería de salir vamos a poner una pantalla completa para que se vea pero como veis hemos asignado la imagen y ahora la tenemos ahí la imagen del jueguecito en pequeño pues así de simple y pulsando uno de los botones como veis abajo que pone cambiar miniaturas pues podemos cambiar entre las distintas entre esta sería el frontal esta sería la de títulos y un screenshot y vamos rotando entre las 3 posibilidades esto sería una de las formas fáciles la siguiente forma bueno para que veáis donde está toda esta información es muy sencillo nos vamos a RetroArch a nuestra carpeta de RetroArch como hemos creado ya una foto nos vamos a Zoom Nails aquí veremos que tenemos nuestra categoría creada que es el mismo nombre que tiene el playlist que hemos creado vemos que pone se cambiará de Genesis al entrar aquí vemos que pone Namet Box Art vale que son las las principales las la caja digamos del juego al entrar vemos que tiene el nombre del el nombre de la carátula tiene que ser el mismo que el nombre de nuestra ROM sin la extensión obviamente pero tiene que ser el mismo nombre al ponerle el mismo nombre automáticamente se asigna o sea no hace falta que usemos el editor simplemente pues lo tenemos aquí ahora bien bueno la imagen esta es grande vale entonces también os podéis preguntar de dónde ha sacado estas imágenes para ponerlo pues también bastante sencillo pero eso os lo voy a explicar en un vídeo aparte para no hacer este vídeo demasiado largo ni demasiado extenso os lo voy a explicar cómo obtener estas imágenes y aplicarlas pues por ejemplo en este caso a RetroArch porque sería como una especie de complemento pero esto es bastante sencillo en otro sistema veremos que tenemos puesto BoxArt que serían las caraturas las que son Snapshot o sea pantallas del juego pues lo teníamos con este nombre y la pantalla de título con este otro y aquí podemos alternar las que queramos son las tres posibilidades que tiene como siempre veis es el nombre de la lista de reproducción y después estos nombres si no sabéis qué nombres son y queréis hacerlo pues os ponéis un momentito en la interfaz de Windows como ya os he enseñado en este caso le damos a F5 otra vez tenemos la interfaz de Windows aquí ponéis uno arrastráis otra carátula del título y arrastráis otra carátula de la pantalla y se os crearán las tres carpetas donde corresponda estas tres carpetas valen para cualquier versión de Retromarch en cualquier sistema consola o lo que sea solamente tenéis que buscar la misma carpeta donde van esas imágenes y dejarlo con PC podéis organizar vuestras cosas ¿de acuerdo? así que nada básicamente esto es la forma básica y sencilla de organizar las fotitos pero claro esta forma es bastante lenta por eso ahora os voy a hacer os voy a explicar cómo tener esas imágenes que vosotros veis así que nada en el siguiente vídeo lo veréis hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!